Hoy nos encontramos en la Jefatura de Policía, donde Rotary Tacuarembosur está haciendo la entrega de un televisor para colaborar con la Jefatura para el sistema de videovigilancia. Como no podía ser de otra manera, como siempre estamos colaborando con instituciones públicas, privadas y personas, queríamos también aportar nuestro granito de arena a la Jefatura y a quienes también cumplen un servicio a la comunidad que vela por nuestra seguridad. Así que esperemos que esta pequeña donación o esta pequeña contribución sirva para colaborar con la Jefatura. Ustedes saben que desde mucho tiempo trabajamos en forma directa con instituciones que tienen que ver con la seguridad pública de una manera u otra. En esta oportunidad sabemos del compromiso, de la solidaridad de la institución Rotary, pero también de las personas que lo integran, que creo que es lo más importante. Nosotros estábamos en pleno proyecto y proceso de cambio del centro de comando unificado. Eso requería, por supuesto, que no solamente una revisión del sistema actual de videovigilancia, tuvimos una incorporación importante de cámaras en paso de los toros y una adecuación del sistema en la capital departamental. Si bien es cierto que todavía estamos en proceso de... hay un proyecto de hecho de ampliación del sistema en la capital departamental, pero eso tiene que ir acompasado de la incorporación de tecnologías, de equipamiento. En este caso hicimos todos los esfuerzos con el subjefe de policía que me acompaña para tratar de no golpear otras puertas que no sean las institucionales, pero ustedes saben que en esta época se manejan los presupuestos acotados no solamente del Ministerio, sino también de la Jefatura. Y bueno, humildemente golpeamos algunas puertas y realizamos algunos llamados que, por supuesto, que tuvimos la gentileza, en este caso de Manuel y de todo su equipo, en colaborar, en ser diligentes con este trabajo. Si bien tienen otros compromisos quizás que requieren un mayor aporte solidario en esta oportunidad, entendieron que era importante. Nosotros le pedimos al Rotary y a la Junta Departamental que ya tuvimos la donación de la Junta hace unos días atrás, ahora del Rotary, y pronto vamos a invitar a las instituciones que colaboraron con nosotros y, por supuesto, que ustedes también a conocer las nuevas instalaciones, la nueva reestructura que hicimos y ver in situ el trabajo de los operadores de videovigilancia, pero también de los equipos y qué es la contraparte de la colaboración que realiza la comunidad que se vea reflejada en ese equipamiento que para nosotros es vital. Ustedes saben que la videovigilancia hoy constituye un medio de prueba importante, un aporte a la seguridad que realmente es una herramienta que se ha vuelto, como dije, sustancial para la investigación, pero principalmente como medio disuasivo de prevención del delito y también como medio de prueba para la Fiscalía. Así que muchísimas gracias a Rotary por la colaboración y, como dije, vamos a realizar un evento sencillo, pero bueno, para que ustedes vean in situ que los objetos que han sido donados, tanto por ustedes como por la Junta, tienen un efecto directo en la prevención y disuasión del delito. Jefe, ¿en qué porcentaje el sistema de videovigilancia ayuda a lo que es la resolución de los diferentes delitos? Está presente constantemente en todos los procedimientos. Está presente en el control y vigilancia del tránsito de la capital departamental en forma directa. Está presente y se visualiza en la prevención del delito ante circunstancias en las cuales los videovisualizadores observan la presencia de personas en determinados lugares y envían móviles de patrulla. Eso a veces no se cuantifica, la cantidad de efectos que tiene la prevención, la cámara. Está presente para los delincuentes inclusive que tienen que saber que existen sistemas de videovigilancia que están monitoreando su actividad delictiva. Y por supuesto que también tiene una alta participación en la investigación por parte de la dirección, de los policías de la dirección de investigaciones, porque permite, cuando no se pudo prever la comisión del delito, permite situar geográficamente al delincuente en la zona en donde cometió el delito y eso para nosotros es fundamental. Sin dejar de lado también que hay un alto porcentaje de trabajo que realizamos con los vecinos, con los comerciantes que han invertido, que tienen cámaras en sus domicilios y que muchas veces, en realidad la mayor parte de las veces, colaboran en forma activa con la policía.